Nueva York no solamente es la capital del mundo, dos veces al año también es la capital de la moda. Y precisamente hablando de esta industria, nuestro invitado de hoy es español, es diseñador y es bastante irreverente a la hora de mostrar sus prendas. Aquí en Más Latinos está Justo Barcelona. Justo, bueno, empecemos por el principio. Hace 20 años estuviste aquí por primera vez en las pasarelas de Nueva York. ¿Qué ha cambiado? Fue en el año 1996, fuimos los primeros extranjeros en desfilar en la Semana de la Moda de Nueva York. ¿Qué ha cambiado? Bueno, ha cambiado sobre todo la dimensión de la Semana de la Moda de Nueva York. Cuando desfilamos por primera vez me parece que habían cuarenta y tantos desfiles y ahora son más de doscientos. ¿Cómo llegaste esa primera vez acá a Nueva York? Bueno, acabamos de entrar en el mercado norteamericano. Veníamos desde España, del otro lado del Atlántico. Veníamos a tratar de entrar en el mercado. Bueno, hicimos una pequeña presentación. Los responsables de la Semana de la Moda de Nueva York se fijaron en nosotros y fuimos los primeros extranjeros en desfilar aquí. ¿Crees que fue complicado ese inicio para ustedes? Yo digo que el sueño americano existe porque realmente lo hemos vivido. Estados Unidos es un mercado muy complejo, muy difícil, pero te tengo que decir que a nosotros nos fueron las cosas muy bien cuando llegamos en 1996. ¿Alguna vez pensaste en renunciar como diseñador? Dijiste como no, definitivamente esto no es lo mío. La verdad es que es todo lo contrario. Mantenemos el mismo entusiasmo o más hoy que hace treinta y siete años cuando empezamos con este proyecto. Claro, porque definitivamente no hay que perder los sueños, ¿no? Bueno, a ver, es un trabajo muy duro, muy complejo. Para nosotros es apasionante. Tengo la suerte de trabajar en lo que más me gusta. Le dedico mucho tiempo. No todo el tiempo porque tengo mi familia que también es... No, es la gran prioridad, pero realmente el trabajo que hago es maravilloso. Gusto, ¿qué te inspira? A nosotros nos inspira la creatividad. Tratar de crear un lenguaje nuevo dentro de lo que es la moda, dentro de lo que es la industria de vestirse, ¿no? Nuestro proyecto trata de crear piezas inclasificables que no recuerden a nada de lo que se ha visto. Y esta colección la hemos titulado Yes, This is me, si soy yo, porque va dirigida a las mujeres que se sienten muy seguras y que quieren expresar esta seguridad a través de vestirse con riesgo e innovación. Hablemos un poquito de esta nueva colección. Los colores, los materiales que utilizas. Bueno, nuestra genética está basada en la fusión de los colores con los materiales, ¿no? A nivel de colores, trabajamos con colores vivos que hemos metalizado para conseguir distintas intensidades de brillo. Y a nivel de materiales, trabajamos con fibras de última generación, con materiales tecnológicos, pero también con procesos artesanales para crear este extraño matrimonio de extremos que al final crea el lenguaje contemporáneo. Gusto, ¿tres cosas que no pueden faltar en el closet de una mujer? Para el invierno que viene, que es la colección que estamos presentando, te diría los abrigos, los tapados, los vestidos y los botines. Bueno, Gusto, y un mensaje para todos los latinos. Ahorita estabas hablando del sueño americano que todos hemos cumplido, todos los que vivimos acá en Estados Unidos o todos los que llegamos de alguna forma. ¿Qué consejo le das a todos los latinos que están acá? Bueno, nosotros somos latinos. Es un proyecto muy latino, aunque seamos del otro lado del Atlántico, somos de España. Estamos focalizando nuestro proyecto de entrada a América Latina. De hecho, el año pasado, en el 2017, hemos hecho más de 20 presentaciones en distintos países de América Latina. Es un proyecto de color que culturalmente va muy ligado a la manera de entender la moda de los latinos. Y definitivamente decirles que no se rindan, que a la hora de cumplir los sueños todo se vale. No, evidentemente, nunca hay que tirar la toalla. Una colección llena de color, brillo, texturas y formas irregulares. Yes, this is me, o sí, este soy yo, es la nueva apuesta de Custo Dalmau para Custo Barcelona, que seguramente seguirá conquistando no solo a las mujeres latinas, sino al mundo entero. Soy Silvana Altahona para más latinos. Gracias. Gracias. Gracias.